Si es que salen unas letras distintas, yo como era español, pues salía... ...y en mi himpi, pues salía el interno, y salía el radio. Para que nos muestras a las gordas, a los que quisieran, como en el 64 también hay una mesa. Si no, 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 si no. ¿Cuesta chupo? Ya, pues si, ya está como ya, está chupo así. Ya, pero después de todo el canto. Sí, que tengo un botón de planta. Y esta es la de la planta que tiene. Sí, la de la planta. Sí, la de la planta. Sí, ¿qué? No me he encontrado. Tengo un martillo. Sí, la de la planta. Ahora, no, un americano. No estaba americano. Americano, inglesa. Que no va a perder esto aquí. La compra informal de Chile. Sí, la de la planta. Chufa, chufa. ¿Qué? Chufa, chufa. Sí, chufa. Esto es muy fácil, querida. Esto va, esto va, esto va. Esto es muy fácil. Pero otra vez has hecho la misma, ¿no? No, no, no. Pero sí, lo que hace, no, sí. Y también tiene que darlo. Es muy pronto, no, 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 no. Pero bueno, ya le vemos las tripas. Los condensadores los han sacado por ahí, vea, vea. Ahora se está... No va a entrar atrás. ¡Eh! Que te doy 10 céntimos por ella. No funciona, ¿eh? No funciona, no. No va. Igual que tengo. Un maluta de los kilos. Sí, pero no había estado bien. ¡Jajaja! Ahora ya... Ahora ya... Yo seguro que no me interesa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué fino que es. Qué suave, qué suave. Sí, sí, lo bien. ¿Tiene alguna cosa? Te lo voy a pasar a ver. Pero aquí estoy pillada ya. Pantalla 8. Sí. Pantalla 8. Sí. 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 Gracias por ver el video.